Una persona atrapada en un andamio, se despachan las estaciones 1, la estación de central con la escalera y su personal de rescate. Al arribo del lugar confirman que son dos personas que se encuentran colgando una canastilla o andamio de trabajo en alturas. Se revisa lo que es la estructura y se ve que la estructura está completa para empezar a trabajar y como pudieron ver se levanta la escalera para poder extraer a las dos personas. Al momento las dos personas están bien, no hay lesiones ni signos de que tengan algún problema de salud ni condición física. Se está revisando ahorita por el personal de la ambulancia, participaron lo que son dos estaciones de 15 de personal aproximadamente de bomberos. ¿A qué altura estaban colgados los puestos? Son aproximadamente de 15 a 20 metros lo que tenemos de la altura ahorita registrada por la escalera. ¿Qué tan común es esto? Eso es bien importante, qué buena pregunta hiciste, porque si ustedes se fijan ahorita al momento Tijuana está yendo en construcciones verticales, hacia la parte superior, hemos estado teniendo más incidentes de este tipo en la situación de que quedan con problemas técnicos o que quedan atrapados o sufren caídas que pueden llegar a ser fatales. Sí estamos teniendo un aumento considerable en la cantidad de respuesta a este tipo de servicios. ¿Harán alguna supervisión para que, bueno digo, afortunadamente en este caso contaba como la cuerda de vida, ¿no? Sí, continuamente se hace supervisión por los personal de inspectores de bomberos y de protección civil en lo que es en la parte de seguridad de los trabajos de altura. Nada más que sabemos que en ocasiones pueden ser tanto errores técnicos como errores humanos. Ahorita nuestros inspectores están revisando qué fue lo que ocurrió para ver qué fue lo que llevó a este problema. ¿Qué tanto dificulta la supervisión de sapiente que hay?